Yo debo decir, generalmente esto es lo que dicen todos, pero acá me parece que corresponde, no sé cuánto merecimiento en lo personal. Sí sé que los trabajadores organizados merecen reconocimiento y yo lo tomo como parte de eso, como parte del movimiento obrero organizado y creo que no es simple que se le reconozca a los trabajadores méritos. El trabajador, fundamentalmente, no es cierto, ya el solo hecho de ir a trabajar está construyendo lo que es nuestra patria todos los días, pero además cuando se organiza, pretende a través de esa organización, lograr objetivos que le son comunes y que son, además del conjunto, en forma solidaria. Me parece que la organización sindical tiene un valor sustantivo para los trabajadores en particular y creo que para la sociedad en general. Lamentablemente hay coyunturas como esta, donde los dirigentes, más que nada, porque hay que decirlo así, la organización no tiene la culpa si tiene dirigentes que no se adaptan a las circunstancias. Pero digo, a veces los dirigentes cometemos los errores y no hacemos el camino que hay que hacer y por eso se desvirtúa en esencia un poco esto. De todas maneras, creo que la gran mayoría, hoy debe haber 2.500 dirigentes sindicales en el país y de los cuales los más visibles seguramente son muy pocos, serán 40 o 50 que son los que uno ve todos los días en la televisión y sobre los cuales se toman posiciones, se fijan las críticas. Y a mí me parece que hay muchísimo más, aparte de eso, que hacen su tarea solidaria con mucho esfuerzo y que realmente merecen destacarlo. Por eso yo acepto esta distinción como una cuestión del movimiento obrero organizado y en función de todo aquello dirigente, porque si bien yo soy un dirigente nacional porque los compañeros lo han decidido, siempre tuve un perfil bajo y siempre trabajé por los compañeros. Gratamente de estar acá, gratamente de recibir esto, como digo, más que en nombre propio, en nombre de todos los trabajadores organizados y por sobre todas las cosas, demostrar que el movimiento obrero tiene también cuestiones de valores que es bueno resaltar. ¡Gracias!